Música A bailar con Arturo en la fiesta de San Juan y de San Pedro San Juanero recuerda la fiesta tradicional Tolima no recuerda de aquella plesta bonita Con esta canción la reina va no siendo bien bonita El San Juan y de San Pedro, con el país de San Juanero Ritmo tradicional, tocan la banda del pueblo con sentido original Y con aquella fiesta lo bailan con alegría Tolima goza, el San Juanero Tolima baila, el San Juanero Va tocando la banda, el San Juanero En la región de Amorita, en la ciudad musical En Tolima todo goza, el San Juanero Tolima todo baila, el San Juanero Oye mía, como hago con el mozo de mis redes Que perdieron las fiestas en el Tolima Tolima, Tolima, Tolima La banda con orgullo en la fiesta de San Juan y de San Pedro San Juanero recuerda la fiesta tradicional El San Juanero no recuerda de aquella fiesta bonita Con esta canción la reina va no siendo bien bonita El San Juan y de San Pedro, donde baila el San Juanero El ritmo flexiona, tocan la banda del pueblo con su estilo original Igual que en el fiesta lo bailan con alegría Y todo el Tolima goza, el San Juanero Y todo el Tolima baila, el San Juanero Va tocando la banda, el San Juanero En la región de Amorita, en la ciudad musical El Tolima todo goza, el San Juanero Los Rimas todos bailan, el San Juanero Vuelan y nos vamos para el Tolima, amiguitos